Mírame Corazón Solo exijo de tu voz Sin tener una razón Bésame A pesar De lo que ha pasado aquí Me haces falta tú a mí Lo hago otra vez sin pensar Tras día me pongo a imaginar una vida junto a ti Escúchame por favor Dame un poco de tu amor Sigo viviendo unos lindos momentos Los nuestros de nuevo Un otro mundo que no existe aquí Así me siento mejor Dame un poco de tu amor Porque hoy te extraño más que nunca Aunque digas que no necesitas más tiempo de mí Hoy te extraño más que nunca Dame una excusa para poder verte a ti Hoy te extraño más que nunca Mírame Mírame Corazón Impacientes hijo y yo Tiempo juntos es mejor Bésame A pesar A pesar De la distancia entre los dos Quiero todo tu calor Lo hago otra vez sin pensar de atrás Y ya me pongo a imaginar una vida junto a ti Escúchame por favor Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Sigo viviendo unos lindos momentos Los nuestros de nuevo Un otro mundo que no existe aquí Así me siento mejor Dame un poco de tu amor Hoy te extraño más que nunca Aunque digas que no necesitas más tiempo de mí Hoy te extraño más que nunca Dame una excusa para poder verte a ti Hoy te extraño más que nunca Oh 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 oh, oh 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 oh